Cuando trabajas para Freider Health, te conviertes en parte de Freider and the Medical College of Wisconsin Health Network, la cual brinda servicios de salud a nuestra comunidad. Pero Freider no es tan fácil de decir para todos. Pensamos en preguntarles a los asistentes de la conferencia de ProHspánica 2018 cómo lo pronunciarían. Aún a pesar de que la pronunciación puede ser un poquito difícil, la misión y el impacto que Freider tiene en la comunidad es muy claro. Al escoger una carrera o una compañía para trabajar, es muy importante que puedas conectar tu propósito personal con el de la compañía. Freider te da la oportunidad de conectar ese propósito de servir a los demás en los momentos que más lo necesitan. Independientemente del trabajo que tú desempeñes en Freider, sea en el área médica, clínica, de servicios o administrativa, tu trabajo siempre va a beneficiar a los pacientes y a sus familias. Hay muchas carreras que Freider ofrece. Entre ellas están ingeniería en sistemas, recursos humanos, contabilidad y finanzas, cadena de sistemas, medicina, enfermería, cirugía, farmacia, asistentes médicos y muchos más. La gente es muy importante para la comunidad de Freider, sea en la comunidad de Freider. Y es realmente para cuidar de la comunidad, reconocer que hemos tenido que cuidar de los otros en esa instancia. Así que estamos muy contentos de poder tocar human vidas cada día. Freider has given me the confidence in supporting me both as a Latina en la comunidad, as well as then giving me the tools that I need to become an effective leader. So when I first came in, I was quite a novice as a leader with only one year of experience and since then I've developed seven years of additional leadership training through community events, attending Pro Hispanica, for example, or having the opportunity to do leadership opportunities in the community such as county leadership boards, board opportunities for education, leading various work groups within Freider as well. So that's been a very good example of how I've been able to grow as a leader and as well as a person. Yes, you can work at Freider even if you're not a doctor or a nurse. The opportunities are incredible. You can enter and work in a corporate area where we are, but at some point in your career you say, you know what, I want to learn or start exploring a clinical area. We have the opportunity to go and experience that area and see if there is something that obviously has an affinity and if there is, how we can start helping you both in terms of how to acquire all the education and those competencies, but at the same time, give you a genuine opportunity to explore it. Nosotros los hispanos tenemos mucha pasión por servir a los demás, una cualidad que nos puede servir mucho en el área de la salud. Además se requiere empatía, compasión y trabajo en equipo para ser exitosos en Freider Health. Freider Health está buscando personas talentosas como tú con esos atributos. Visita la página web www.freider.com-careers y descubre lo que es posible para ti en tu carrera. www.freider.com-careers